Hola gente, pura vida, ya después de jugar la beta desde el día 4, bueno con la otra cuenta que tengo y ahora ya con esta de jugarlo el día 6, ya uno ya tengo una idea así buena de lo que es la beta, al menos la beta o lo que puede llegar a ser Battlefield 5 y ya de una lo que trae tiene más customización de lo que tiene todo Battlefield 1, tiene poderle, bueno tiene esta customización ya sea de los tipos de mira, que uno puede ir desbloqueando, los colores o este tipo de boca que le puede poner uno al arma, este tipo de detalles, bueno tiene bastante, bastantes cambios que uno visualmente le puede poner, skins de aquí, ir desbloqueandolo, todo esto es, todo esta customización, uno agradece que ya lo traiga, de hecho vamos a ponerle esta, deja una sensación genial, también tiene estas upgrades o mini árbol de habilidades para, para que se sienta mejor el arma, al inicio cuando uno empieza jugando Battlefield 5, uno dice pero wow, el retroceso que tiene, el retroceso que tienen las armas, sobre todo digamos por ejemplo esta, la STG, tiene una de estas opciones de poder ir habilitando, ya sea quit aim, fast bullet, menos retroceso horizontal, menos retroceso vertical, a gusto de cada quien y eso está genial, eso, 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 no le haya hasta el momento algo malo, errores tal vez de la beta, pero de la beta, que obviamente van a arreglar, pero ya de lo que se muestra en el juego, es genial, es genial, detalles que, que uno agradece que, que, que tenga el juego, tal vez lo sienta un poco más acelerado de lo que, de lo que es el Battlefield 1, tal vez un, el estilo que tiene, puede ser al estilo de Battlefield 4, un poco más acelerado que correr y disparar, como más caótico, pero eso es bueno, eso, 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 eso es bueno, y el juego en sí tiene, muchos detalles, que por ser beta uno dice, en serio wow, esto es, este, genial, una, una beta que tenga tantos, este, tantos detalles, pero se ven, se ven, se ven, pero, geniales, aquí tenemos la, bueno, también customización de los, de, 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 de las, de los tanques y los aviones, el juego en sí está, o al menos la beta está genial, y todavía no tiene todavía la, 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 la customización de los soldados, ya cuando salga va a haber más, eso va a ser genial, pero, los detalles en el, en el, los detalles en el juego, eso es lo que me gustaría ir a lo, a ver, los detalles exactos, que al menos a mí, eh, me gustan, que se vean, o, 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 que están ahorita, en la beta, estos detalles, estos detalles, uno agradece, por ejemplo, aquí puedo ver, la respiración del soldado, cuando, se ve la respiración que sale, y también esos detallitos, veo, uno va dejando, aquí se puede ver, no va dejando las huellas, este tipo de detalles, está, genial, la animación también, de, cuando uno, se inclina, el arma cambia un poco de posición, es que, se han esmerado en esos detalles, y tal vez, perfectamente, no pudieron, no tenían que hacer, ese tipo de detalles, pero uno agradece, que, que lo tengan, también, que, en ciertos lugares, se hagan, estas cajas, y cajas de, estas cajas de, munición, y cajas de botiquín, eso es, genial, así, ya, uno, no tiene que andar, diciéndole algún soldado, dame munición, dame munición, dame munición, no, bueno, dame, pero, por qué no me da, aquí tenemos la caja de botiquín, el médico, te puede tirar botiquín, pero, si no hay un médico, puedes venir a estas cajas, y llevarte, un botiquín, bueno, ahorita, yo ando de médico, pero, si no eres médico, simplemente, llegas aquí, agarras un botiquín, te lo llevas, y si te hacen daño, y no tienes un médico, usas ese botiquín, y te curas, eso es, para mí, un super punto, a favor de, 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 de Battlefield, de Battlefield V, que, también, un detalle, es, que, ahora, cualquier jugador, puede, cualquier jugador, puede, revivirte, todos, reviven, solamente, que el médico, te revive, más rápido, de, que todos los demás, eh, eso también es un detalle, bueno, ya que uno siempre le dice, médico, revivíame, médico, reviven, y no te reviven, ahora, si ya no hay excusa, ahora, todos pueden, eh, eh, ahora, todos, se pueden revivir, el médico, te revive, más rápido, pero, es algo bueno, o sea, como que han analizado las cosas que han pasado durante estos años, y, vienen y las meten en este, eh, Battlefield V, o, bueno, al menos en esta beta, y eso es, para mí, un, un, este, un punto, a, a favor, es algo, es algo, genial, algo, eh, muy bueno, las sensaciones que deja, el, 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 la beta, o sea, es buenísimo, también, algo que le agregaron, es este ataque, V1 Rocket, o, este ataque que le agregaron, a los líderes de patrulla, aquí, mi, mi amigo, Payne, lo había, ya había solicitado, el, 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 el ataque V1, a ver, la animación del soldado, me encanta la animación de los soldados, aquí estamos viendo el, el ataque, esto que le agregaron, es algo, es algo genial, pum, y ahí Payne, mata, cinco jugadores, este ataque también, esto que agregaron, es algo genial, en general, un Battlefield V, o, una beta de Battlefield V, muy buena, para, convencerse, si vale la pena, o no, eh, comprar Battlefield V, bueno, yo ya lo tengo, en pre-orden, yo lo reservé ya, pero, demasiado bueno, demasiado buena la beta, muchas cosas buenas, no le hallo casi nada malo, eh, es algo, genial, es muy, una buena beta, eh, los que, los fanáticos de Battlefield, que lo jueguen, y van a ver que no van a quedar así, defraudados de lo que es la beta, y lo que puede mostrar un poquito, lo que va a ser Battlefield V, muy, es muy bueno, o sea, la sensación que deja es muy buena, no se dejen llevar por los primeros minutos de, 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 ese retroceso que tienen las armas, porque, eh, eh, tiene este, como ya había dicho, un mini árbol, de, desbloquearle las habilidades, de tener menos retroceso, y la vas acomodando, a tu gusto, la verdad es que es un Battlefield, una beta de Battlefield, genial, la verdad es que no me arrepiento de haberlo, eh, pre-ordenado, es, es muy bueno, dense en el tiempo de descargarlo, descargar la beta, y este, y, y jugarlo bastante, porque es demasiado, está demasiado, bueno, al menos para mí, que, yo le tenía, traigo entre ojos, Battlefield 1, y yo dije, ah, Battlefield V, pero que va, nada que ver, y esos comentarios que ponían en Facebook, de, que Battlefield V iba a ser un, un DLC de Battlefield 1, nada que ver, nada que ver, es un Battlefield, Battlefield, eh, distinto, ni cerca, de lo que es, Battlefield, lo que es Battlefield 1, un muy buen Battlefield, descarguenlo, descarguen la beta, jueguenlo, háganse su propiedad, si no les gusta, bueno, pues mejor ahí ya, no gastan su dinero, y no lo compran, pero los que son fanáticos de Battlefield, les va, les va a, les va a gustar, mucho, así es que, bueno, descarguenlo, y nos vemos, pura vida.